En el municipio de San Jerónimo, 12 puentes veredales se fueron reconstruidos, reestructurados por la alcaldía de ese municipio. Ahí se encuentra Vanessa Orrego para entregarnos toda la información. Vanessa, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Yo los saludo desde la vereda Palo Blanco del municipio de San Jerónimo. Les cuento que en esta vereda y en la vereda Los Ruanos, la alcaldía local trabaja en la reconstrucción de dos puentes peatonales. Los puentes estaban inservibles, no estaban siendo utilizados por las comunidades porque estaban a punto de colapsar. En total deterioro y a punto de colapsarse, encontraban dos puentes peatonales de las veredas Palo Blanco y el Ruano de San Jerónimo. Y con el fin de recuperar las estructuras, la alcaldía local trabaja en su reconstrucción. Muy contentos porque esta es una obra que le ha traído mucho progreso y desarrollo a nuestra comunidad, ya que esta es la vía de penetración para pasar a la parte, será decir, a la parte cafetera de esta vereda. De allá es de donde salen todos los productos, como es el café, el plátano. El puente peatonal de la vereda Palo Blanco ya está reparado y en 20 días estará listo el de la vereda El Ruano, un trabajo con una inversión de 160 millones de pesos. Se le cambió toda la estructura de madera por madera sintética, brindando una mejor calidad y una mejor seguridad para la gente. El estado deplorable de los puentes ya comenzaba a convertirse en un peligro para los habitantes de ambas veredas, hasta el punto que las estructuras no estaban siendo utilizadas. Ya no había tabla que sirviera en la parte de arriba, ya no había puente, ya no había puente. Entonces a la gente le tocaba por debajo, por dentro del agua prácticamente pasar. Por ahora la comunidad de ambas veredas se encuentran felices, pues en poco tiempo podrán hacer uso nuevamente de los puentes peatonales que por más de un año habían estado abandonados por su mal estado. Con la reconstrucción de estos dos puentes peatonales se estarían beneficiando alrededor de 500 personas. Esta es toda la información desde la vereda Palo Blanco del municipio de San Jerónimo. Me despido, sigan ustedes con más en Teleantioquia Noticias. Feliz día.